Desde que comenzó su producción, supimos desde el primer momento que Show 10 sería una intercuela, una intercuela que prometía mucho de John Kramer, iba a ser su película más personal, íbamos a tener ante nosotros una película hecha para fans, una película muy diferente. Una vez vista Show 10, es hora de realizar la crítica sin spoilers. ¿Habrá conseguido esta entrega todo lo que se prometía? ¿Habrá revitalizado la saga? Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. Seguramente lo primero que quieras saber es si esta película es mejor que Jigsaw 2017 y Spiral from the Book of Saw. Sí, lo es, y con mucha diferencia. Para muchos fans, Show 10 ya se encuentra entre sus favoritas, pero aunque la película es buena y regresa a sus raíces, no todo es lo que parece. La forma en la que se plantea la historia de esta intercuela es muy diferente a cualquier otra entrega de Saw. Estamos ante una historia que vemos desde la perspectiva de John. Durante la primera parte de la película, vemos a John Kramer buscando desesperadamente una cura para su cáncer. Cualquier fan de la saga amará sus primeros 30 minutos, pues sirven para ver a John como nunca antes, para humanizarlo, para que nosotros empaticemos con él y podamos comprender su dolor. Y si bien es cierto que toda esta parte funciona correctamente, no aborta ni cuenta nada adicional de John. Tan solo es un viaje emocional que va narrándose de forma escalonada, con un ritmo algo acelerado y que no te permite entender dónde y cuándo estás en el tiempo. Aunque hay pequeñas referencias, no hay suficientes para entender en qué momento exacto del tiempo nos encontramos. Sabemos que es una intercuela entre Saw y Show 2 porque entramos en el cine sabiendo esto de antemano. Parece no haber esfuerzos en la película por interconectar historias del pasado o futuro que sirvan de nexo y espera que los fans lo adivinemos por ciencia infusa. Durante la segunda parte de la película vemos a Jigsaw aplicando su particular justicia al haber sido estafado. Pone en marcha un juego algo diferente a otras entregas, contando con la ayuda de Amanda Young. Cada participante es juzgado de forma individual por su crimen y todo ello se desarrolla de una forma bastante decente, siendo Cecilia el personaje que carga con todo el peso e importancia de la narrativa del juego y que realmente le sienta muy bien. El juego finaliza con un giro de los acontecimientos que si bien tiene algunos puntos predecibles, hay otros bastante sorprendentes e innovadores que le aportan aire fresco a la película. Teniendo en cuenta que se trata de la décima entrega no se puede pedir más y por supuesto, claro está, no podría faltar un épico Hello Seb al final. El objetivo de esta historia es poner de manifiesto la contradicción de la filosofía de John. En todo momento se juega con esta idea, pues es una película llena de contradicciones morales, y aunque estos dilemas e incluso trampas están bastante bastante bien, hay momentos donde Jigsaw no es Jigsaw. No me malinterpreten, Tobin Bell actúa genial en toda la película, sin embargo y aunque no ocurre todo el rato, existen momentos donde su personaje queda bastante desdibujado. Durante la primera parte de la película veíamos esa humanidad de John, un John derrotado y triste, pero a la vez esperanzado por encontrar una cura. Sin embargo, cuando debe adoptar ese rol del imponente Jigsaw, seguimos viendo a ese John apagado triste y moribundo. Una característica nada común en su personaje, pues siempre ha sido frío, retorcido y calculador, pero sobre todo seguro de sí mismo. Especialmente durante los juegos, nunca se ha dejado llevar tanto por sus emociones como haría Amanda. Incluso este rol se veía reflejado perfectamente tanto antes de perder a su hijo Gideon como cuando se convirtió en Jigsaw. Aunque basta ver cómo era en Shou y Shou 2 o en los flashbacks para ver que el Jigsaw que nos presentan en esta décima entrega no es el mismo, y al final este es el resultado inevitable de plantear a un John que actúa más por corazón que por mente. Da la sensación como si este fuera su primer juego, y aún se dejara llevar por todas las emociones que él mismo decía que debía contener. Evidentemente esto no es algo que se aprecie de continuo, pero es la sensación general que deja esta versión de Jigsaw en Shou 10. Sin embargo, Amanda Young es 100% Amanda. En todo momento la vemos inestable emocionalmente tal y como la recordábamos. Durante toda la película su personaje siempre se mueve entre la línea de la compasión y todo lo contrario, la falta de humanidad. Y como esta película nada entre emociones, Amanda se desenvuelve muy bien en este terreno. En cada participación e intervención la vemos brillar, e incluso tiene un momento realmente importante a nivel emocional en la película, que sin duda le afectará en su percepción de los juegos y la filosofía de John. Eso sí, la peluca que le han puesto es tremendamente horrible, y parece de muy mala calidad, eso sin contar con la notable edad de Shawnee Smith. El resto de personajes están bastante bien, algunos tienen más desarrollo que otros, pero al menos te permiten como mínimo entender por qué están en el juego, y sentir cierta lástima por ellos. Pero sin duda la reina de la fiesta es Cecilia. No solo es un personaje muy completo y desarrollado, sino que su actuación es perfecta. Cecilia es realmente la antagonista de John Kramer, y la gran villana de toda esta historia por no decir de toda la saga. No te dejará indiferente, la cantidad de capas del personaje, la capacidad de manipular y retorcer cada situación es simplemente sorprendente. Kevin Gruttert ha afrontado un gran reto con Show 10, pues no solo es una película más de la franquicia, sino una película que plantea una historia algo diferente. Su mayor dificultad ha sido buscar la forma de combinar una historia donde se pretende humanizar a un icónico asesino, y además desarrollar un juego mortal mientras se dispara todo el potencial de su personaje y filosofía. Nada fácil. En cuanto a la dirección de personajes, el apartado visual o la dirección de las trampas está muy bien, y se nota su experiencia de anteriores entregas. Aunque como pega creo que Kevin tomó decisiones de recortar o dinamizar partes fundamentales de la historia en aras de reducir la duración de la película. De hecho se echa en falta ciertos planos y secuencias que se mostraron en el trailer y redes sociales, pero de eso ya hablaremos en otro vídeo. En términos de ambientación creo que todo es bastante correcto, el juego se desarrolla en una localización industrial que fácilmente podría llegar a recordarte a Gideon. Aunque es cierto que ha echado en falta tonos más fríos y lúgubres de las anteriores entregas, que de hecho pensábamos que estarían más presentes, y es que en esta película abusan de los tonos cálidos, siendo un reflejo de ese tono emocional de la historia, además del exceso de amarillo por estar en México. Es de agradecer que por fin Charlie Closer haya apostado por ofrecer algo completamente distinto. La verdad es que la banda sonora de Show 10 se siente al igual que la película, muy diferente. Y sin duda nos ha dejado algunos temas que seguiremos escuchando por mucho tiempo. Su Hello Chef, si bien no ha sufrido grandes cambios, tiene los suficientes como para que se note impactante y épico. Como contrapunto, matizar que su banda sonora también refleja el tono de esta película, la mayoría de sus tracks suenan armoniosos, sentimentales y emotivos. Show 10 es un soplo de aire fresco, su forma de narrar la historia desde la perspectiva de John Kramer le ha aportado matices que nunca antes habíamos visto en la saga. Y para fans como yo, que crecieron con esta saga, esta película conseguirá sacarles más de una sonrisa. Las trampas son bastante originales y su diseño fue pensado específicamente para cada víctima, lo cual es un acierto. Los diálogos de John Kramer con Cecilia son sencillamente espectaculares. Durante la película se producen momentos de debate y lecciones morales que sin duda gustará a cualquier fan. Amanda, si bien no carca con el peso de la historia y solo es utilizada como acompañante de John, nos ha regalado pequeños momentos para recordar. A pesar de ser una película de John Kramer, hay momentos donde se distorsiona su rol como Jigsaw, haciéndole parecer poco intimidante e inseguro de sí mismo. Su personaje se excede en mostrarnos todas sus emociones, cuando lo bonito de John era ver la aparente carencia de ellas. La película no termina de manejar bien los ritmos, parece ir muy rápida en momentos clave y muy lenta en momentos menos importantes. Show 10 se ha vendido como una película para fans, sin embargo al margen de la aparición de Jigsaw y Amanda, la película parece estar evitando al fan constantemente, tratando de conectar más con un público nuevo que con el clásico. Esto se evidencia en la falta de referencias directas o indirectas a personajes, situaciones o juegos pasados o futuros que de haberlos mencionado, podría haber confundido a este nuevo público. Además, la saga original se caracterizaba por esos pequeños detalles y referencias que daban cohesión a todas sus secuelas, pero sobre todo se evidencia en su propia historia, pues a pesar de ocurrir entre dos películas icónicas, parece estar muy focalizada en contar una historia completamente independiente a estas dos. Se echa en falta más conexión que sirviera de puente entre Show y Show 2. Show 10 es una película muy entretenida, que puede ver tanto los fans como cualquier persona que recientemente se haya iniciado. Es mejor que las dos anteriores entregas que habían dejado la saga a la altura del betún. Nos han regalado momentos memorables y algún que otro fanservice gratuito a modo de cliffhanger. Sin embargo, es una película con muchas carencias. Pese a que la película funciona bien y se nota que han hecho un esfuerzo por tomarse en serio esta entrega, han seguido cometiendo ciertos errores de manual, y es esa obsesión por atraer un nuevo público a costa de sacrificar al tradicional. Una simple mención a algún personaje o juego próximo hubiera bastado para dar mayor sensación de continuidad. Además, el exceso de emotividad en toda la película hace que no sientas terror, miedo o tensión, solo lástima, pena y nostalgia. Pero también es verdad que la película ha cumplido con los mínimos que prometía. Hemos tenido a John Kramer, ha sido una película diferente, ha sido mejor que sus predecesoras, de alguna forma ha revitalizado la saga, pues sus buenas críticas en general así lo demuestran. A nivel personal comentar que la película me ha gustado, aunque para mí es más una película que resalta por los pequeños momentos que tiene. He crecido con esta saga y a estas alturas no me conformo con cualquier cosa. Como fan debo exigir que estas películas den lo mejor de sí mismas, y esta película es un ejemplo de que las cosas van por buen camino, pero aún no son lo que debieran ser. Es verdad que esta nueva entrega me ha aportado otro punto de vista a la franquicia, y creo haber llegado a la conclusión de que ya me he hecho muy viejo. Si quieres que haga una crítica y análisis con spoilers para ahondar en profundidad en esta entrega y desgranar lo bueno y lo malo que nos ha presentado Show 10, no dudes en compartir este vídeo. Quiero dar las gracias a todos los discípulos supervivientes y sujetos de prueba de la Sierra de Kramer. Vuestras membresías ayudan a este canal a seguir mejorando día a día. Y no, no me olvido de ti suscriptor, eres una pieza clave en el puzzle. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, mientras tanto, aprecien sus vidas.